De hecho, la aprobación, según Maluk, estaba por el 62% de rechazo y eso ya es un síntoma. O sea, si ya el presidente no cae en cuenta que realmente es un síntoma, que las decisiones que ha tomado no son las correctas, estamos frente a este típico presidente que se embanecen y se nublan y creen que todo lo pueden hacer y el castigo es inminente y pronto porque estamos en elecciones. Antes de seguir, Alondra, Mr. Gabo dice, Bien hecho, Tupac, dice, pusiste el pecho por tu mujer que amas. Alondra no salió sola, un dúo dinámico sin igual. No sé por qué leo así, no sé si el man se ha de Guayaquil, pero se me salió así. Dice acá, saludo, soy nacido en Estados Unidos y ciudadano ecuatoriano y me considero ecuatoriano por mi crianza en Ecuador. Al igual que Alondra, fuerzas, te apoyamos. Sí, es el tema de que fuiste tú, porque luego salió el señor, hay un abogado, ha pedido Rodríguez, creo, que luego hizo un escrito a favor, bueno, entendiendo un poco la barbarie esta, y hacía una parodia del himno. Tú no hiciste parodia. Yo vi el video, pusimos el video, tomaste un fragmento. Tú no hiciste parodia. Parodia es incluso cambiar la letra. Ni siquiera la cambiaste. Criticaste al presidente. El señor Rodríguez, de este abogado bastante reconocido, sí hizo una parodia. No han iniciado un proceso contra él. No estoy diciendo que lo haga, por si acaso. Nadie se merece eso. Pero ahí tú ves la selectividad contra ti, ¿no? No, Nelson, a ver, tú más que nadie sabes lo que es una parodia o una sátira. Tú eres profesional. Es una burla. Claro. Es una burla fina. Es profesional. Espectacular. Tú haces reír a las personas. O sea, tú más que nadie sabes lo que es eso. Y efectivamente, como tú dices, esto no fue para nada una parodia. Fue una canción hecha desde cero, cantando al inicio una estrofa del himno nacional. Entonces, básicamente eso. Felipe Rodríguez, el abogado, quien hizo un artículo espectacular al respecto. Y al final dice, y voy, y lo hago yo, y le cambia la letra del himno. Y efectivamente, como diciéndole, no molesten. O sea, esto es absurdo. Y yo he visto, Nelson, no sé si tú has visto también, cómo ha habido otras personas en plataformas y tales, tanto en TikTok, en Instagram, en Twitter, cómo han cogido una guitarra y han cantado el himno y lo han cambiado la letra. El otro día veía en la marcha GLBTI, cómo una muchacha, creo que se llama Paula, tenía un cartel y tenía la letra del himno totalmente cambiada. Y me parecía tan linda y tan valiente ella. Y todos los que han levantado la voz, han cambiado el himno, han cantado el himno, han hecho una protesta. El cartel de la chica decía, salve o patria hundida en desgracia, gloria a ti, ya tu taza de muerte es rebosa, delincuencia y balas no sobran. Eso decía la chica, ¿no? Entonces, la chica ponía este cartel. Después vía al, ¿cómo se llama? El pobre pollito también cantando y cambiándole la letra del himno. O sea, son personas que tienen, incluso están mostrando su rostro, están mostrando valentía y están diciéndole al gobierno ecuatoriano, bueno, nosotros somos ecuatorianos, van a venir por nosotros, van a hacer algo porque se dan cuenta de lo absurdo, se dan cuenta de lo violento, se dan cuenta que simplemente lo cometido por el gobierno es un acto de xenofobia, un acto de maldad, un acto de violencia. Y la gente, ya te digo, está a favor de los derechos, está a favor de la libertad de expresión. Más allá de cualquier tendencia, pero se nota, se nota que está cansada de todo lo que hace este gobierno, que al final yo me pongo a pensar que no solo es el tema de la gasolina, el FMI y el IVA, sino que quisieron tapar lo del The New Yorker, que trajeron a un periodista de otro lugar para que pusiera flores alrededor de Novoa y terminamos viendo que Novoa era, vaya, una cosa terrible y que el mundo entero se dio cuenta de que gobernar, no sabe, ¿no? Es decir, encontraron en ti esa cortina perfecta para buscar tapar algunas desgracias de este señor, porque imagínate que lo tuyo y todavía sigue en tendencia, o sea, tú ya pasaste, generalmente duran como tres días o dos días, pero tú ya vas a más de una semana. Más de una semana, porque acuérdate que antes de lo de la deportación ya yo tenía más de una semana con el tema del himno, el himno, el himno, y la gente diciendo depórtenla, un farandulero diciendo no sé qué, el otro que la denuncia, la calumnia, de ahí vino el tema de la deportación y ahora todavía. Entonces yo creo que hay que llamar a los récords, Nelson, porque... Sí, 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 y me parece interesante porque es feo, pero es feo que utilicen esto porque te hacen daño, o sea, esto no es bonito, para tapar lo que ellos siguen haciendo. Alondra, dentro de tu defensa, por ejemplo, ¿qué te dicen tus abogados? Porque si no encuentran esa justificación, como tú decías, de que en el pinchado de teléfono tú estabas formando una rebelión, siendo extranjera, por decir, porque ese es otro, ¿no? Es extranjera, ¿cómo se atreve? El himno, pobrecito, el himno nacional. Son los primeros en disfrazarse en Halloween y se olvidan del escudo, pero bueno. Sí, y yo no estoy en contra de eso, a mí también me gusta el Halloween. Entonces, ellos, dentro de tu defensa, por ejemplo, cuando se den cuenta, o cuando se enteren, porque no se puede tapar esto, que tú no estabas formando ninguna rebelión, o queriendo salir a las calles de protestar con un muñeco de cartón quemando al presidente, o lo que sea, ¿qué repercusiones habrá para el Estado? Eso, primero, entender que es un atentado, ya te digo, contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Además, recordemos que yo soy hija de ecuatoriana, tengo 19 años en el país, tengo estudios, tengo muchas cosas que me dicen que yo tengo conexión con Ecuador. Creo que en el mismo programa de Carlos Vera, un abogado lo mencionaba. O sea, esto es absurdo, hay una sentencia de la Corte que emite ciertas cuestiones. Entonces, el Estado, lamentablemente, pero me quiero referir más al gobierno, Daniel Novoa, cometió un atentado por donde se lo mire. Entonces, sí, puede que haya repercusiones, todavía estamos tratando del día a día, Nelson, estamos tratando de... El viernes hay esta audiencia. El viernes es todo. Claro, estamos tratando de ver si vamos resolviendo paso a paso. Lo que sí es bueno es que muchos organismos internacionales en defensa de la libertad de expresión, en defensa de los derechos humanos, se han pronunciado y eso es... He sentido el respaldo de muchas personas. Entonces, eso es bueno. Siento que no se queda en el olvido. Siento que al final va a haber resultados y yo no voy a parar hasta que realmente entiendan que lo que hicieron no solo fue una cuestión de libertad de expresión, sino que no me dieron el derecho a la defensa. Yo no sé por lo que se me están acusando. Yo no sé por lo que se me está deportando. Yo no lo sé. Entonces, creo que es muy importante ir en el paso a paso. Tengo unos abogados impresionantes y pues adelante hasta el final. Eso es interesante porque es cierto, al final del camino no te están diciendo con claridad por qué y creo que ese es uno de los principios básicos. No, señorita se la detiene por esto, señorita se la saca por esto, señorita se inicia un proceso hasta por esto. Incluso en las investigaciones, cuando no es fragancia, te dicen, señor, usted está denunciado y se va a iniciar. Eso es básico. Si tú no tienes eso, creo que es de fraude procesal. Yo no sé, no entiendo muy bien el término de los abogados, pero se puede hacer ese tipo de denuncias en ese caso. El día viernes se va a analizar, creo que el recurso que ustedes pusieron para una medida cautelar. Si esto falla a favor, tú puedes regresar. A ver, planteémoslo así. Eso es lo que... Tú te fuiste... Creo, creo, creo. Sí, perdón. Sí. A ver, te fuiste antes porque tenías miedo de que efectivamente vengan y como ya tú fuiste literal la tendencia una semana, qué bacán hubiese sido ir con tanques, Robocot, Power Rangers a detenerte y sacarte. Claro, yo me voy antes no solo por las alertas de seguridad, las alertas de mi vida corría peligro, como decía en el video, sino que también lo que hace es que este sentido de deportación iba en el sábado con todo, así mismo, capaz y era un show y ya estaban los medios y ya estaban viendo cómo hacían en la madrugada y cómo están, digamos, acostumbrados a ser. Entonces, yo me voy antes y esta medida cautelar que fue presentada ya no tiene efecto. Por eso van a ver que no se aceptó porque al final no tiene efecto porque ya yo estoy afuera antes del tema de la deportación. Pero el viernes hay esta audiencia en donde ahí se va a presentar absolutamente todo y dependiendo de lo que diga la jueza, claro, yo pudiera regresar inmediatamente al país. Ahora, lo otro es yo tengo que revisar, pensar, hablar con Tupac, hablar con mi mamá, si yo regreso tan rápido al país porque lo sigo diciendo, Nelson, si fueron capaces de hacer esto en mi contra, de hacer una, tomar una decisión pero terrible y violenta en mi contra, ¿qué serán capaces después? Porque yo seguiré hablando y si yo entro al país ya voy a tener incluso todo el contingente mío de producción para seguir haciéndolo. O sea, ¿qué pueden hacer? Entonces, yo tengo que valorar primero mi seguridad hasta que ya hay gente segura. se vienen las elecciones, no sabemos si este señor se va a volver a lanzar porque probablemente no quiera debido a que tenga que dejarle el espacio a Verónica Abad y como tiene tanto orgullo capaz y no quiere, pero si va a querer va a ser mucho más violento en mi contra, en contra de los periodistas, entonces hay que valorar todo eso.